muy buenas como estáis mi gente espero que todos estéis muy bien vengo con un nuevo vídeo hablando de otro ssd de 8 terabytes que ha lanzado western digital para tu play 5 porque se ve que se han dado cuenta de que la gente no puede estar a tantos triples hayan dicho vamos a empezar a sacar ssds de hasta 8 terabytes así que todos los que tengáis una estupenda ps5 además de todo pues ya sabéis ahora ya se va a poner a venta la nueva la ps5 pro etcétera pues nada si no tenéis espacio para meter muchos triple a pues vamos a ver otro vale porque hace poquito ya hablé del lexar play que también en de 8 terabytes que sacó hace poquito lexar pues western digital se ha sumado al carro de los ssd compatibles para play 5 de hacha hasta 8 terabytes y se ve que esto se va a poder de moda así que pues nada lo vamos a ir viendo a medida que me voy enterando de cada uno de ellos esto se acaba de lanzar también este es el modelo el western digital black el sn 850 p que ya digo hace poquito os estuvo hablando de otro modelo que es de lexar el lexar play este el lexar play 2280 también con su modelo de 8 terabytes que no viera el vídeo pues no os preocupéis que os lo estaré dejando arriba a la derecha para el que lo quiera ver y es muy interesante porque así puedo comprar los dos y podemos ver cuál puede ser mejor opción o cuál es el mejor de los dos bueno en este caso como digo cuatro capacidades un tera dos teras cuatro teras y ocho teras y es compatible con play 5 como os dije la otra vez gente el hecho de que sea compatible tenga licencia o tenga certificación lo único que significa en este caso es que western digital al igual que el lexar han pagado a sony para que ponga esa licencia y así se evita que cualquier persona cuando vaya a un centro comercial tienda o vaya a amazon y vea el western digital sn 850 p diga esto será compatible no me fío tengo miedo no me va a funcionar pues le pongo la licencia pago por ella y entonces esa persona se quita el medio de encima y se lo compra bien pues este es compatible con play 5 así que ya tenemos esa garantía de que no va a funcionar a tope en este caso 8 terabytes que nos van a dar la posibilidad de meter muchos triples a como hice en el otro vídeo os hago el mismo ejemplo me abro la calculadora ok y aquí por ejemplo si te vas al modelo de 8 terabytes que es muy caro pero habrá gente que se lo compre ahora veremos el precio estamos hablando de que son 8000 gigas si vamos a poner una media de que triple a ocupa 100 gigas que lo habrá de 60 de 80 y de 150 pero bueno vamos a poner una media de 100 pues estamos hablando de que vas a poder poner o instalar 80 triples a de un peso de 80 que está muy muy bien vale pues bueno este ssd es un ssd con interfaz pc express generación 4 pc express 4.0 con cuatro carriles ok que te va a dar una velocidad secuencial de lectura de hasta 7200 megabytes por segundo ok y de escritura hasta 6600 megabytes por segundo si esto lo comparamos con el lexar por ejemplo pues vemos que el lexar nos da 7400 de lectura y 6500 de escritura están ahí muy muy a la par que ya digo esto empley 5 esta diferencia pues no se va a notar los dos prácticamente igual en ese terreno aquí por ejemplo la página esta de web de western digital no me gusta tanto como la de lexar porque la de lexar nos da información bastante más importante como ahora contaré lo que sí que te da esta gente es un pequeño manualito que esto sí está curioso ok de cómo se abre la consola vale le quitamos el tornillo la tapita y metemos el ssd bueno esto está curioso pero bueno incluso yo tengo un vídeo en mi canal que os explico cómo se abre la play y cómo se instala un ssd pero bueno pues no está mal está curioso para que le quiera echar un ojo bien luego las más cosas interesantes que tenemos que saber de este ssd es que también incluye su propio disipador térmico vale exclusivo disipador térmico de calor con el logotipo de playstation y optimizado para la ranura m2 de la consola obviamente tiene que llevar su propio disipador específicamente diseñado para que quepa bien en la consola y no nos cree ningún tipo de problemas de termal trotting como ya estuve comentando el termal trotting lo que significa es que el ssd como cual bueno casi todos los componentes ya de un pc tienen esta tecnología y ya está activada esto que significa que esa tecnología en el momentito que el ssd o cualquier otro componente imaginar una cpu o una gpu lo que hace es que si entra en acción esta tecnología el termal trotting lo que hace es que te baja la frecuencia si esto por ejemplo pasase una placa base que también puede pasar un exceso de calor pues aquí lo van a notar las fases de alimentación van a durar menos la placa base va a tener una durabilidad una vida útil menor y si pasa en un ssd pues aquí lo que vas a ver es que va a bajar la velocidad de transferencia ok así que tiene su propio disipador así que en ese sentido muy bien estupendo aquí pues como nos dice va a poder almacenar más vas a poder jugar más y mucho más rápido pero bueno aquí lo interesante aquí dice que puedes almacenar hasta 200 juegos que esto va a depender pues obviamente de si son triple a o no pero bueno por ahí entre si son triple a y si no pues si pueden ser unos 200 juegos luego la velocidad que ya la hemos la hemos visto y luego otra cosita interesante por ejemplo es el tema de la durabilidad la resistencia porque este modelo de 8 terabytes gente te da 4 mil 800 terabytes escrito y por ejemplo el otro modelo que os estuve enseñando este de lexar el lexar play te da 6400 así que este lexar tiene una durabilidad bastante mayor que el modelo de western digital ok además de todo bueno los cinco años de garantía que eso es típico en todas este sí tiene una cosa interesante es que la la temperatura operativa que suele ser casi siempre entre 0 y 70 pues aquí puedes trabajar entre 0 y 85 grados que esto me da que pensar que el disipador o no es tan bueno pues que en este sentido va a ser lo mejor de lo mejor y luego cositas que aquí no te especifica por ejemplo que aquí sí que te especifica el modelo este de lexar tiene la tecnología h mb aquí lo podéis ver y es una memoria slc esto de la tecnología h mb no es importante si solamente lo vas a utilizar en la play pero si lo utilizas en un pc esa tecnología lo que hace es decir el ssd no lleva de ram no lleva el chip en un chip de ram una caché interna pero sí que lleva la tecnología h mb ojos memory buffer que esa tecnología lo que hace es coger una pequeñita parte de la memoria real del ordenador para que la controladora vale que es ésta para que la controladora acceda a los bancos de memoria que son estos de una manera más rápida vale a no tener el chip pues hace más barato el ssd más barato pero utilizan esa tecnología y luego otra diferencia es que el modelo de lexa utiliza memoria na slc y este modelo de western digital utiliza memoria tlc es decir la tlc tiene un rendimiento menor pero por el contrario es más barata y tiene una densidad mayor vale se pueden hacer capacidades mayores pero bueno ya digo que eso en la página web pues aquí sí que te especifican cositas pero en la de western digital pues casi que no y básicamente gente esto es lo que tenéis que saber en cuanto a este ssd luego yo bueno otra cosa importante al igual que el modelo de lexa esto solamente ha salido ahora mismo en norteamérica pero en amazon.com todos los que queráis vale todo lo que se queráis de yo que sé cualquier otro sitio argentina o donde sea os lo podéis comprar vale se han lanzado ahora y esto no os preocupéis que esto poquito a poco va a ir lanzándose en otras regiones lo digo porque a lo mejor mucha gente va a esperar a navidades porque esto va a ser caro el black friday etcétera pero que no os preocupéis que dentro de poco los vaya a tener en europa y en otros sitios yo he estado aquí viendo el precio y aquí lo tenéis en amazon.com ya te lo puedes comprar por 939 dólares que si lo comparamos con el lexa el lexar pues básicamente lo mismo 941 luego estaba aquí bichando en ebay por ejemplo y en ebay ya se van más de mil mil 174 mil 103 pero bueno que se puede comprar también en otro sitio aquí en españa por ejemplo el que he conseguido encontrar es el de 4 terabytes y luego también está el de un terabyte vale en amazon en amazon solamente el de 1 de 4 no lo he encontrado y nada gente pues aquí tenéis otra acción otro ssd que todos aquellos que tengáis dinerito ya no es solamente para compraros la ps5 pro que seguro que más de unos la compraréis o tenéis pensado comprarla en navidad o dentro de poquito pues todos aquellos que os podáis gastar ese dinero o bien ahora más adelante pues ya sabéis que vais a tener la opción de meter ahí juegos a tu triple por un tubo y luego aparte las velocidades que te da son espectaculares y luego el nivel de resistencia aunque uno es bastante mejor que el otro pues también te va a durar muchísimo muchísimo tiempo y nada gente igual que os digáis con el modelo de lexar todos aquellos que lo podéis comprar que lo disfrutéis a tope al máximo y yo pues espero que os haya gustado el vídeo que os haya parecido interesante y que si queréis colaborar con el canal no olvidéis compartir el vídeo y ese like grandote os veo pronto gente nos vemos bye bye